Entonces, ya bajas de la capital y te quedas por un tiempo viviendo en Santiago con tu papá, con Luis. No, no fue tan fácil eso. Ya eso fue en el 97, por ahí, pegado con el dolor, ya tú sabes, acabando. Volvió el dolor. Mi papá tenía una mujer, una novia. ¿Puedes decir algo? Hay muchos artistas que dicen, no, la estrella de aquí soy yo. Usted es músico, usted vaya atrás. Bueno, mira, cuando ya yo empecé, vamos a decirlo así. Esa fue la primera vez que yo me subí al escenario. Después de eso, eso se le dio continuidad. Y ya llegó un momento que él empezó a pagarme. Tú vas a cobrar ahora. ¿Cuál fue el primer pago tuyo? ¿Cuánto? Yo fui dichoso, man. De que apareciera un equipo de cirujanos a hacerme el procedimiento. Yo no se supone que yo debería estar contando esto ahora mismo, pero ese día pudo ser mi último día. Las cosas de Dios son grandes. Todavía, todavía no llegamos hasta Dios. Saludos, amigos, y bienvenido a su programa Historias de Nueva York. Historias de Nueva York. Ya que todo el mundo tiene una historia y aquí nosotros somos abiertos para contarla y para que usted, bueno, se motive y sea de influencia para usted. La entrevista que tenemos en el día de hoy. Yo soy José Luis Uriel. Yo soy el toro one way. Y aquí estoy como cada viernes llevándole a usted este programa directamente desde Nueva York para el mundo. Miren bien, yo hoy tengo el honor de compartir esta historia de un joven artista de nuestro país, la República Dominicana, que vamos a tener una conversación larga y tendida. Vamos a conocer mucho de este joven artista. Antes de yo presentarle al artista, quiero que usted vea este video musical del joven que está compartiendo conmigo hoy, Luisito Varga. Así es que adelante, señor director. ¡Suscríbete! 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 Pero ve yo Bueno, qué honor señores Qué honor para mí estar acá Con esta entrevista de este joven artista Hijo del bachatero número uno De la República Dominicana Es un honor tenerlo en nuestros estudios De Canal América, Luisito Vargas Un placer, eres mío hermano ¿Cómo estás hermano? Bien, ayúdame Estamos bien, bien, muy bien Gracias por estar aquí, mira, mucho tiempo sin verte No tanto Hace par de días que no vivo Hace par de días, sí Pero ya, tú sabes que Par de días estamos hablando de unos 7 o 8 años 7 o 8 años No, no, ahorita no, antes de empezar el show Sí ¿Cómo te sientes? Excelente, muy bien, gracias a Dios Veo que Veo ese video que estaba sonando Ahora mismo ahí en el aire, espectacular Tú tienes tu banda completa Sí, tengo mi agrupación Ya hace un tiempo que viene Dando carpetas por aquí Por los Estados Unidos Nueva York principalmente Hemos estado Dando bandazos Qué chévere, qué chévere Vamos a conocer un poco de lo que es la historia tuya hermano mío Porque mucha gente está preocupada Y queriendo saber ¿Sabes que la gente quiere saber todo? Preocupada Quiere saber Preocupada por saber que lo que es Que lo que es, donde que está Luisito De donde viene Luisito Quien es invitado que tú tienes ahí Vamos a iniciar desde el principio Tú eres hijo del bachatero Luis Vargas Sí De, o sea, hijo de sangre Porque era igualito, igualito a él Él me hizo una prueba de ADN Y como quiera Ni así pudo negarme Ni así te pudo negarme No Tus inicios en la música Entiendo que vienes de una raíz De, de bachatero Correcto De muy buen bachatero ¿Cuándo tú empezaste a dar los primeros pininos en la música? Yo comencé con la poesía Principalmente Sí Un amigo mío del colegio Se llama Héctor Íbamos Luego que salíamos de la escuela Íbamos donde su abuelo Y su abuelo era un gran poeta Sabe que esos viejos de antes A nivel de De pulso Eran tremendos Sí Entonces yo iba para allá Con una grabadurita Y empezaba a grabar Todos los poemas que él recitaba ¿Qué edad tenías tú? 14, 13 14 años 13 Esa fue la llama Yo siempre he tenido El tema de la música De bailar De cantar así Y todo eso Pero esa fue la llama Que inició el incendio Que me quemó por dentro Y yo empecé entonces a poner Palabritas juntas Ok Por ahí fue que empecé Luego Compuse Empecé a componer canciones Y un día Yo asfixiado a una muchacha De la escuela Normal Nosotros los carajitos Que nos asfixiamos Sí Sí Pero no le decía nada A ella No, yo no Yo siempre he sido Trovertido Yo me la tiré a muerte Sí Yo dije que iba a ser mía Y fue mía también Sí Yo siempre he tenido eso Yo lo que Cuando me pongo el ojo Pongo la bala Bien Bien ¿Cuáles fueron las primeras letras Que usted le hizo ahí? Es que el amor Nunca te avisa de nada Ni te dice Ni cuándo irá Ni a dónde se irá Yo tenía 14 años Yo estaba componiendo En la escalera de la casa Estaba cantando eso Estaba malo la garganta Ivano Pero Yo no era En ese tiempo todavía Ni siquiera me consideraba cantante Solamente estaba tratando De componer De poner melodía Porque ya venía Ya tenía meses Haciendo Haciendo literatura Básicamente Y el papá mío me encontró Cantando eso Porque ya Desde Hacía un tiempo Yo venía también Con el tema de aprender A tocar un instrumento Me agarró Me dijo ¿Y eso? Y yo ¿Tú no crees que eres tú? Mal creado usted ¿Tú no crees que eres tú? No Imagínate Me dijo Vamos para el estudio Y yo Pues camina Pues yo siempre Siempre he sido así ¿Este vivía en dónde? En ese tiempo Vivíamos en Las Santillas Ok En Santiago Santiago Las Santillas Allá en República Dominicana La cuestión es Para no barajarte mucho la historia Ya para ese tiempo Ya estoy tratando de resumir Tú sabes Ya yo sabía tocar guitarra Ya Estaba dando los primeros pasos Componiendo A los 14 años Ya Bueno Ahí fue donde Me llevó al estudio Por primera vez Yo grabó una canción Una cosa Y se la guía Ahí Todo cruzado Por cierto Todo desafinado Pero tenía La Tenía buenas ideas O sea siempre El tema de la creación Siempre ha sido como Uno de mis fuertes Grabamos La guía Yo me fui para la casa Estaban tan enviciados Los muchachos Porque se estaba grabando La producción de Inolvidable En ese tiempo Inolvidable Yo soy Soy inolvidable Sé que no podrás No, 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 no Esa producción Se está grabando Se está llevando a cabo Y agarraron el disco Mío Todo el mundo Ahí en el estudio Los músicos Y tal Todo el mundo Le cogió con el disco Porque es un disco Que Que dice una verdad Sincera Desde la mente De un niño Si El amor Nunca te avisa de nada Ni te dice Ni cuándo vendrá Ni a dónde se irá O sea esa canción Es tuya Esa canción La compuse yo Con 14 años Wow Increíble Entonces Todo el mundo Está asfixiado El disco Pero Imagínate tú O sea Salió el disco No fue la canción Que se promocionó De hecho la canción Nunca se promocionó Los DJs Y la gente En la calle Y cosas Le cogió con el disco ¿En qué año era eso? ¿En qué año estamos hablando? Creo que 2003 Por ahí 2003 Por ahí No me acuerdo bien la fecha Ahora mismo Pero fue por ahí cerca Ok La gente le cogió con el tema Y por eso Hoy lo conocemos Pero no fue porque El disco se publicitó Y yo no Yo no culpo a nadie Porque imagínate tú Cómo una empresa De dinero Va a poner su dinero En manos De la letra De un niño De 14 años O sea No tiene mucho sentido Sí O sea Era Era más valiosa La letra Que escribió Un poeta Reconocido Que el mensaje Tan directo Claro Conciso Y preciso Que un niño Estaba mandando Sí Luego de ahí Dos años después Yo pasé A pertenecer A la agrupación De mi papá Como los 16 Para 17 años 16 años Ya Sí La primera vez Que vivimos En su escenario Mi papá Yo tenía 15 Que fue con el Chiqui chiqui Sí Entonces voy a dar Chiqui chiqui Eso Y Luego de ahí Que pertenecía A la agrupación Empecé Andar con él Por el mundo Básicamente Mi carrera académica Se quedó Allá en la academia En la escuela Y mi escuela Pasó a ser La calle O sea El mundo de la música O sea Tú no terminaste Tu carrera artística Ahí estamos mirando La foto Con su padre Luis Vargas Ahí está La fotocopia Mía El que más Es un clon Ahí está Él Eso le pasa Por intentar Negarme Entonces Eh Qué pasa Que tú inicias A los 16 años A recorrer El mundo En escenarios Donde un menor No podía estar Yendo a discoteca Ahí es donde Entra el tema De la burocracia Y todo eso Eh Como era mi padre Yo no andaba Con cualquiera Era mi papá Era un poco Más viable Conseguir Contra Perdón Era un poco Más viable Y posible Conseguir ese tipo De permisos Si Entienden Entonces Yo recuerdo Que el primer viaje Que yo hice Fue a los 17 Fue para Para Macao Que fuimos Y luego fuimos A Perú No Perú no Eh Donde se recibe Toda la mercancía Del mundo Como que se llama Eh Donde será Panamá Panamá En Panamá Panamá Y Luego de ahí Fuimos A Europa Tenía 18 años Pero te estaba gustando Ya Lo que pasa Es que vuelvo y te digo O sea La música me quemaba Por dentro Desde antes de yo nacer Eso simplemente fue Dejar que la música Me poseyera El espíritu musical Me poseyera Fue poco a poco A mi nadie me enseñó A tocar guitarra Hubieron personas Que Que me enseñaron Algunos que otro tono Me enseñaron Alguna canción Pero yo llegaba De la escuela Y mi comida era Sentarme en una computadora Que vi en la casa Que nadie la usaba No, no Era una computadora Que nadie la usaba Yo me sentaba Frente de la computadora Con una guitarra Y entraba a una página Que todavía existe Que se llama LaCuerda.net Y yo empecé A leer tablatura A comprender tablatura Y empecé A tocar canciones Y de esa manera Fue que yo fui Más o menos formándome Y como yo siempre soy He sido muy necio Preguntando Yo soy un gran investigador Ese es uno de mis superpoderes A los muchachos De la agrupación Yo de necio Aprendí a tocar Todos los instrumentos Por mi necedad Porque yo quería aprender Quería saber Y había que aceptártelo Porque tú eras hijo De Luis Valga No, es que también Yo Donde quiera Hay cosas Yo caía siempre bien En ese aspecto Tú sabes Porque cuando tuve gente Que en el medio de la música Cuando tuve gente Que quería aprender Y son niños En mi caso Son niños Es más fácil Que alguien Un adulto Vea a un niño Que quiera aprender Y le enseñe Y yo tuve la suerte De que muchos De esos jóvenes Que trabajaban con mi papá Eran también No eran viejos Eran personas jóvenes También Que más o menos Como que entendían Un poquito El tema De que yo quería aprender Y yo aprendí Lo máximo que pude De muchos de ellos Que son grandísimos Músicos Bien Todos tienen mi respeto Hoy en día Es agradable Tú sabes También ver Que ellos De alguna manera Se sienten orgullosos De mí De que yo me Fui superando Fui aprendiendo Aprendí a tocar Bien en tiempo Aprendí a afinar Bien La práctica Cuando uno hace algo Y lo practica Y lo practica Disciplinadamente Al final Tú terminas siendo Un máster En lo que haces Es que También Yo tenía a mi papá Ahí Mi papá Era un tipo Que era Era mi peor crítico Entonces Lo encontraba mal Mi papá Era bien tóxico En ese aspecto Sí 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 Porque Yo nunca escuché Está bien ahí Siempre Que faltaba algo Estaba mal Es una mierda No sirve ¿Y qué hombre es ese? Sí Pero que Al contrario O sea Esa fue una de las mejores Qué cosa Con esta garganta Sí, sí Esa es la garganta Esa fue una de las mejores cosas Que mi papá hizo conmigo Porque Me enseñó a mí Desde tempranito Así De que yo salía De para la calle Con él A que Nada Me lo iban a dar en la mano Que yo tenía que ganármelo Y para ganármelo Yo tenía que ser disciplinado Tenía que poner atención Y me iba a encontrar Con mucha adversidad Me iba a encontrar Con mucha gente Que no le gustaba Lo que yo estaba haciendo Y que cada cosa Que yo hiciera mal Me lo iban Me lo iban a señalar Sí Y él fue el primero En eso Bueno Entonces Está bien Ok Pero ahí entonces Viene mi resiliencia Como ser humano Si es otro Yo vi muchos Primos Ha llegado a la familia Que me iba a dar la oportunidad Que no sabían tocar Pero supuestamente le gustaba Llegaban ahí Escuchaban dos o tres críticas De los otros compañeros músicos Y ya no iban más Al grupo No yo no quiero hacer sabana Que yo quede Porque hablan mucha mierda Que yo quede Y yo Todas sabanas Que me decían Está desafinado Que está esto Que está mal Que está aquello Se te fue grabando No 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 Eso es lo que a mí Me motivaba A yo hacerlo bien Hay gente que eso Lo desconcerta Y dice No yo no voy a joder Con sabana Eso es muy difícil Eso no es para mí Por ahí me gustaba tanto Yo quería tanto aprender Que a mí no me importó Sabana Yo lo cogí como gasolina Para prenderle candela A todos esos tigres Excelente Claro Porque al principio Yo no sabía bailar Yo no sabía ni cómo presentarme A un escenario Sí Vamos a llegar ahí A ese punto Háblame Hemos hablado un poco De tu papá Sí Creo que vamos a hablar mucho En la entrevista De tu padre Pero tu unión familiar Me gustaría conocer La parte materna La parte de tu mamá Quién fue Si en ese tiempo Que tú estabas En la escuela Ya con los 16 13 años 14 años Escribiendo poema Si tu papá Aún estaba con tu mamá No, no, no Yo soy hijo De padres divorciados Mi madre y mi padre Se pararon Cuando yo apenas Era un bebecito Ok Entonces Yo no llegué A experimentar Lo que es eso El sentir Un hogar Como tal Yo estaba muy pequeño O sea Muy, muy pequeño Mi mamá Es una Es una tremenda oradora Mi mamá era locutora Radial Cuando se estudiaba Para ser locutora Allá en República Dominicana Ella trabajaba en Dajabón Donde yo nací Mi gente de Dajabón Un beso y un abrazo grande Nunca he tocado para allá Pero ojalá algún día Vaya una fiestecita por allá A dar candela A una tarima Pero Mi mamá Al ser locutora Mi papá artista Ellos Estaban Una noche de pasión Estaban 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 en ese ambiente Ambos Tú sabes Entonces Tanto el artista Como el que promocione Artista Se necesitan uno al otro No sé Qué fue lo que pasó ahí Mi papá un tiguerazo Sí Pero El tipo la conquistó Sí, un mujerón Mi mamá Se dio una máquina Ese verdugo Y después Salió huyendo Picó y voló Como el mosquito No, mentira Él Ellos Lo intentaron Hasta donde ellos entendieron Que lo tenían que intentar Y eventualmente El papá me dijo Yo no voy a aguantar esta loca Me voy de aquí No es fácil Luis No, lo botó de mi casa Lo botó de la casa Lo botó de la casa Y ella se quedó en Dajabón No, después de eso Nosotros Supuestamente fuimos a San Francisco Pero yo te estoy diciendo Yo tenía 3, 4 años Ok Yo empecé más o menos Mis recuerdos llegan Cuando yo vivía en la capital Con ella Ah, porque ustedes brincaron De Dajabón A San Francisco De ahí para otro No sé para dónde más Y después a la capital Ahí es donde yo más o menos Ya tengo memoria Ella andaba contigo Sí O los dos andaban No, no, no Ella y yo Ok Ella y yo Después de eso A los muchos años Mi mamá encontró Otro hombre El padre De mis otros hermanos Mario Junior Y Isamar Se llama Mario También el señor Y Esos fueron los tiempos Cuando ya vivíamos En la capital Ok Ya después de eso Yo duré Como hasta los 9 años Viviendo allá En la capital Pero ya mi mamá No estaba Ejerciendo su vocación Ella estaba buscando La manera de mantener Su hijo O sea, de mantener Su casa Una luchadora Una fajadora Mi mamá una fajadora Sí Yo Te puedo decir Que me siento muy orgulloso De muchas cosas De mi madre De otras no tanto Pero de la mayoría Y así me siento muy orgulloso De las cosas De mi mamá Nadie le ha dado nada Pero ella sola Contra viento y marea Yo creo que esa resiliencia Que yo tengo Viene de ellos dos Mi papá también Es un verdugo Mi papá Es difícil De derrotar Mi papá Y mi mamá también Son dos cacos duros Yo creo que esa Esa terquedad Que yo tengo Cuando yo quiero algo Ojalá se me rompan los pies Pero es por ahí que voy Bueno Eso yo creo que Lo saqué de ellos Ok Entonces Ya bajas de la capital Y te quedas por un tiempo Viviendo en Santiago Con tu papá Con Luis No No fue tan fácil eso Ajá Eh Ya eso fue en el 97 Por ahí Mi papá pegado Con el dolor Ya tú sabes Acabando Volvió el dolor Mi papá tenía una Una mujer Una novia Que se llama Analuz Esta persona Yo nunca la Perdón No Bien bien tranquilo Estamos Hay que recordarle señores Que esto Estamos en vivo Y esto es una conversación Orgánica A veces nosotros Tenemos problemitas De la cargada Lo que pasa es que El azúcar Yo no estoy acostumbrado A comer el azúcar Y el azúcar Esa Ah ok Está bien Perfecto Dale para allá Síguelo ahí Síguelo ahí Va a tener que poner un filtro Ahí A A la vaina esa Sí Para ayudarme Ayúdalo ahí Hay una Esa señora Se llama Analuz Es una persona Que yo nunca En mi vida Voy a olvidar Siempre voy a estar Agradecido de ella Porque Ella era novia de mi papá Mi papá Tuvo que Ella era abogada No sé qué fue Porque yo estaba muy pequeño Pero de alguna manera Ella convenció a mi papá De que buscara a sus hijos A mí fue el primero Que me buscó Tú eres el mayor Sí Yo soy el primer polvo Ok A mí A mí fue el primero Que él me buscó Él tuvo que Él tuvo que Echar una batalla Con mi mamá Judicial Para que mi mamá Para poderme entregar Mi mamá tenía Mucha resistencia Con eso Y ahí es donde Entra Mario Que Convenció a mi mamá De que le diera A mi papá La oportunidad De darme una mejor vida Porque realmente Nosotros vivíamos En unas situaciones Críticas Tú sabes Ok Una pobreza Aún así siendo hijo Del bachatero Y el tipo acabando Con todo Del bachatero más pegado De ese tiempo Yo pasaba más hambre Que el diablo Comíamos rubia Día y noche ¿Qué pasa? El hijo de Luis Vargas Comía Rubia ¿Qué es lo que es rubia? Arroz con huevo ¿Está bien? Vida Vida real Vida real O sea Luisito Vargas Hijo del bachatero Más pegado del momento El hombre viajando Y comiendo langosta Y cosas Y usted Con su mamá Comiendo rubia Sí Arroz con huevo Sí Con camarones De pobre Sí Yo me río ahora Pero en aquel tiempo Era difícil Tú sabes Era difícil La cuestión La cuestión es que Mario Le dio una cotorra A mi mamá Y mi mamá Bueno Terminó de aflojar También que yo quería Estar con mi papá Porque Todo hijo Necesita Necesita un padre Claro Y más Dicen que las niñas Que yo que Nosotros los hombres Necesitamos ese liderazgo Es necesario Ese apoyo Paterno Claro No es solamente El apoyo Por ejemplo Yo estoy diciendo Que no No todo se hace Con una vara Y no todo Se hace con una caricia Hay cosas que necesitan Una caricia Y hay cosas que necesitan Cierto nivel de vara Si Comprende Y eso tu mamá No lo tiene Por más que tu mamá Quiera ser guapa Por más que tu mamá Te quiera dar pales Chancletazos Había una debilidad Es que las madres Te dan ahora Te dan un fuetazo Y van y te besan Te abrazan Te dan un castigo Y a la media hora Te lo quitan Un copotazo Y ahí viene a abrazar Si Mi mamá un día Me dio un palo Por la cabeza Que yo estaba Pasándole por Ella estaba Limpiando El piso Si Suapeando el piso Y yo salí huyendo Porque escuché la voz De un amigo mío Que me estaba llamando Luisito Luisito Y yo salí huyendo Por el piso Y cuando esa mujer Vio que yo la pasé Por ese piso Recién limpiadito Me dio un palo Por la cabeza Y me noqueó Tuvo que acostarme Después Después estaba allá Después cuando yo Me levanto Al rato Me vieron Con un juguito Un juguito de limón Mi amor Ella no se acuerda Pero yo si Yo le pregunto A él Yo nunca te he dado A ti Nunca te puse la mano Pero mira que cosa Increíble Lo que hace un padrastro Porque en este caso Mario era el padrastro Suyo Si pero yo no tuve Yo no llegue a desarrollar Una relación con Mario Ya Pero que muchas veces Los padrastros Sienten ciertos celos Por los ex Y en este caso Él trató De hacer la unión Para que Tuviera esa relación Más con tu papá No Mario lo que es un tiguerazo También Esa boca Vamos a quitarla De esta casa Este tipo Que se vaya para allá A comer la comida Del papá Porque aquí Ay 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 Oye lo que estaba Haciendo Mario Mario Estaba comiéndose Comiéndose a mami Pero había otra boca Ahí que estaba Que comía mucho En este muchacho Luisito ¿Cuántos huevos Tu te comías? Era uno No yo estaba así Muchacho Flaquísimo Cada vez que yo veía Lo de Granada Oye Oye bien No Es broma Es broma Mario Mario Yo no tuve una cercanía Con Mario Porque Mario Era un hombre Muy respetuoso Tu sabes Muy muy respetuoso Y Lo que él hizo Con mi mamá Lo que él hizo Conmigo Tu sabes Fue algo que era La opción Más Más inteligente Tu sabes Porque Ok El niño Se va a quedar aquí Con nosotros Mireia Pero ahí El papá Que lo está buscando Que le pueda dar Una educación Yo ni siquiera Estaba estudiando Tenía nueve años Yo no conocí Una escuela Por dentro Yo no sabía Ni leer Ni nada No A los nueve años No sabía ni leer Ni escribir Ni nada Ay Dios mío ¿Entiendes? Entonces Porque ese era el nivel De pobreza Que nosotros vivíamos Ya ¿Entiendes? Mi mamá Es una fajadora Mi mamá Dejó su vocación Por ir a trabajar Donde quiera Que hubiera Posibilidad Para ella Darme de comer Para ella Poner un techo Sobre mi cabeza Para ponerme ropa ¿Comprendes? Entonces ¿Y el verdugo Del papá suyo? No No Vamos por parte Entonces Luego de eso Yo Me entregaron A mi papá Para decirlo así Para no abundar mucho En ese caso Porque fue un tema Muy sensible Eso Eso fueron a juicio Y todo Yo no me fui Para la capital Yo me quedé En Santiago Pero me fui A vivir A la casa De esta señora De Analuz Ahí fue donde Yo recibí Mi primera dosis De educación A nivel Educación Protocolo Y todo eso Ahí fue donde Yo aprendí Parte de lo que Hoy forma Mi persona Muchas de las cosas Que hoy forma Mi persona Yo la aprendí ahí Con Analuz Siempre La voy a recordar Hasta el día Que me muera Porque fue una persona Que Nunca Me alzó la voz Yo no Tengo ningún Recuerdo De ella Alzándome la voz O diciéndome Algo Descompuesto Por Esa señora Me escribió En el cuarto Así Cuál era Mi quehacer En una cartulina Cuando usted se levanta Usted va Y se cepilla Usted arregla La cama Usted va Y desayuna Se cambia Se va a la escuela Cuando venga Hace la tarea Todo Es una cartulina Ahí Yo fallaba En cualquier cosa De esas Estaba de castigo O me quitaban Los videojuegos No jugaba Con mis otros Con mis hermanestros Que eran contemporáneos Míos No me daban Salir a la calle Hasta un Llegamos Hasta un punto Que yo no podía Salir de la habitación De tanto Que yo la marcaba No pero Yo no pegaba una Era carpetoso Luisito No Es que Es que si tú tienes Si tú no Si no te han impartido Ese tipo Esa educación Tú sabes Tú llegas a un sitio nuevo Tú estás Aprendiendo Pero esa fue Adaptándote a las nuevas reglas Esa fue la manera En la que yo aprendí Entiendes Ella nunca me gritó Nunca me Me hizo sentir mal Al contrario Todavía Yo Ya yo soy un hombre adulto Y yo Yo no Yo no viví con esa mujer Muchos años Luego de eso Yo me fui a vivir Con mi papá Pero la Esa crianza Esos años Que yo viví Ese año y medio Que yo viví con ella Yo no lo voy a olvidar Nunca Por las cosas Que yo aprendí Hizo muy buen trabajo En tan poco tiempo Y eres agradecido Eres agradecido A pesar de muchas cosas Porque tú sabes Que nosotros Pasamos por situaciones De que No solamente tú No es la historia Tú Es la historia De muchos De muchos seres humanos Que andan hoy en día allí Tú sabes Que han pasado Esa falta De educación De valores Y que quizás En la mente De otras personas Porque tú eres Hijo de fulano Porque tú eres Ah no Ese hijo de Ese hijo de Luis Valga Él se lo tiene todo Ese hijo de la señora De Mireia Pérez Una locutora Uno Una mujer Con caché No Mi mamá Tiene un léxico De pingame Mi mamá Tiene Una Alta De educación Lingüística Muy muy alta A mí Tú sabes A veces Yo me pongo A reflexionar Si yo siento Que Que Yo fui culpable De que ella no fuera Una de las figuras Más grandes De nuestro país A nivel de Comunicación Es que ella tuvo Que abandonar Todo por mí Ella tuvo que abandonar Todo por su marido Tuvo que abandonar Todo por mí ¿Te entiendes? Entonces A veces Yo reflexiono así Yo siento que yo le quité eso Porque mi mamá Es dura Yo estoy hablando A nivel de Freddy Veragórico Y gente así A ese nivel O sea No 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 chimichurri De verdad Ya No y eso está muy bien Eso hoy en día Tú hablar así Expresarte de tu madre De eso Eso es algo que te da Te haces Te haces Sentir mejor Como hombre Como ser humano Y también Para otras personas Que están allí mirando Hace sentir bien ¿Sabes? Porque no es solamente Contar lo negativo Porque esa persona También tiene cosas positivas Nadie No voy a decir que nadie Porque hay gente Que cojan de los dos pies Los otros días Tenía una conversación Con un cliente Que me estaba diciendo Que yo soy un buen hombre Y yo dije Sí, loco Pero todo el mundo Coge de un pie Y me dice No, pero yo coge De los dos Entonces Hay personas Que Que tienen muchas Muchas cosas buenas Muchas Muchas cosas buenas Y tienen dos O tres cosas Que no son tan buenas Yo He aprendido A tratar de absorber Todo lo positivo De la gente Porque ya Con las cosas malas Que yo tengo Ya es demasiado Es demasiado Yo no puedo Estar subiendo Tantas cosas Malas de la gente No te puede cargar Demasiado No, no, no Mi novia me dice eso A veces Que yo soy muy inocente Yo no sé Por qué ella me dice eso Pero lo que pasa Lo que pasa es que A mí no importa La situación en la que yo Me he visto envuelto Me he visto envuelto En muchas situaciones Hasta debido muerte En diversas ocasiones En mi vida Y yo siempre trato De sacar lo mejor De la situación Yo no soy La persona que Se va a tirar A llorar Tú no me vas llorando Digo en un piso Digo porque la cosa Está difícil Porque la cosa Está mala Porque me están jodiendo Porque me la están Poniendo en China Yo no soy Ese tipo de persona Yo me quedo callado Yo observo Lo primero que Me inspecciono A mí mismo Es que yo puedo Hacer mejor Es sabiduría Eso se llama Sabiduría Eso es lo que se llama Coger pelas Coger pelas Coger pelas Eso es lo que se llama Coger pelas Entonces Muy bien Para la persona Que acaban de sintonizar El show Hoy tengo aquí presente A Luisito Varga Hijo del bachatero Luis Varga Y de Mireya Mireya Pérez Dos grandes figuras Del arte Y del espectáculo De la República Dominicana Entonces Seguimos con lo que es Las presentaciones Que estaba Ya Tocando Tú no te veías Tocando En 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 la agrupación De tu papá Eso fue Que salió Mira Mi papá Tiene Mi papá Mi papá Tiene un comportamiento Que yo lo he visto Manifestarse En diversas ocasiones Que es El de la oportunidad Tú puedes Tú puedes ver El vaso Medio vacío O medio lleno Todo depende Por el cristal Por el cual tú lo mires Pero mi papá Tiene esto Mi papá Es un hombre Que 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 da muchas oportunidades A la gente Que él ve Que se acerca A él Con No sé Ahora No somos tan cercanos Ahora Pero Siempre yo vi eso Que él Daba Ese tipo de chance Así De manera Desdibujada Porque yo me Yo recuerdo Como ahora mismo La primera vez Que yo me subí A un escenario O sea Fuera de lo que eran Las cosas que yo hacía Como Como artista Nobel La primera vez Que yo me subí A un escenario Con él A tocar con él Fue una inauguración De un amigo De él Que estaba Inaugurando Un restaurante Y él me dijo Tú vas conmigo A cantar hoy Así Sí, así Cámbiate Que tú vas conmigo A cantar hoy Y eso Y yo Te estoy diciendo Que siempre he sido Un fresco Y me puse mi ropa Yo fui ya Papito ready Te falta algo Pa Mucho perfume Ya estás ready Vámonos Llegamos al sitio Tú vas a subir conmigo Sí papá Él subí ahí Yo subí atrás Pa, pa, pa Te vas a poner adelante Ya, ponte aquí A bailar Ponte aquí adelante Yo nunca en mi vida Me hubiera puesto De que yo De que un frente Un tipo escuálido Así Pesaba quizás 120 libras mojado Chacho Y Ahí yo Me puse Supuestamente De que hacer mi trabajo Sí Y esa fue la primera vez Que yo me subí A un escenario Con mi papá Después El resto de esa historia Yo no Yo no sabía No sabía No fue él tampoco Que me enseñó Porque mi papá También En tema de presentación Así Él tiene su Su truco Y su cosa Con la guitarra Pero así A nivel de manos peladas Y cosas Difícil No, él no tiene Esa habilidad Porque él siempre Ha tenido un instrumento Encima Entonces no sientes tú Que tu papá Al tú llegar Jovencito Un chamaquito Jovencito Aunque era flaco Llamaba la atención Demasiado la atención De que tu papá Sentía Sentía un poco De celos O que quizás Porque la estrella Del show No te voy a decir algo Hay muchos artistas Que dicen No, la estrella De aquí Soy yo Usted es músico Usted va allá atrás Bueno, mira Cuando ya yo empecé Vamos a decirlo así Esa fue la primera vez Que yo me subí al escenario Después de eso Eso se le dio continuidad Y ya llegó un momento Que él empezó a pagarme Tú vas a cobrar ¿Cuál fue el primer pago tuyo? ¿Cuánto? O mil pesos ¿Mil pesos? Está bien En ese tiempo No está bien mil pesos Para un niño Como lo que yo era Sí Está bien que yo aprendiera A manejar dinero Ok Lo que no me enseñaron A manejarlo Pero me pusieron dinero En las manos Sí ¿Comprende? Porque eso Yo lo hubiese hecho El resto de mi vida De gratis Porque yo amo a mi papá Y lo admiro mucho Como artista Y lo respeto a él A sus decisiones A su entorno Yo entiendo que todo eso Fue una experiencia Que me hizo aprender A mí muchísimas cosas Que hoy me sirven En la vida Pero en tema de celos Y cosas así Al menos Yo no Al menos de mi parte Yo no te puedo Eso no es una pregunta Para mí Tú Porque Yo fui aprendiendo A través Esa fue mi universidad Mi escuela Y mi universidad Y yo fui aprendiendo Poco a poco Desde hacerlo mal Hasta que ya no me decían Que yo lo estaba haciendo mal Cuando ya me dijeron Dejaron de decirme Que lo estaba haciendo mal Yo sobreentendí Que ya yo lo estaba haciendo bien Lo sobreentendiste Pero no lo dijeron No Porque ya no tienen que decirme nada Porque si ya lo estoy haciendo bien Me vas a dar una medalla Por eso Así que tiene que ser Ahora está Como tiene que ser Entonces Todos esos años Fue de mucho aprendizaje La cosa del baile Había un Un señor Que trabajaba seguridad Con nosotros Que se llamaba Se llama Jordan No sé si está vivo todavía Si acaso Jordan Un abrazo para ti mi hermano Ese verdugo Era Era stripper Él era policía Cabo Un raso cabo Y él fue Que me enseñó A mi par de movimientos Vainas sexy Me dijo A esto A lo otro En la agrupación Tú eras el stripper Sí, sí, sí Yo era un tigre Que hacía el show Al principio El papá mío Me hacía así Con la guitarra Porque veía Que yo estaba haciendo Un viaje de moriqueta Bien sexuales ¿Cómo era que te hacía? Me hacía así Con la guitarra Deja eso Entonces el papá mío Es un tigreazo Sí El papá mío Es un tigreazo No es un palomo Sí Al principio Yo no hacía nada Porque no lo sabía Pero el tipo Me dijo Oye Tú vas a hacer esto Y esto Y esto Y esto Y esto Porque yo te veo a ti Ahí arriba Y vainas Pero tú Tú tienes que ser Más tigre Tú tienes que ser Más esto Tienes que ser aquello Yo sí Ok, enséñame ¿Y cuál es el tigreazo Que usted quiere que yo haga? No, no Porque vuelvo y te digo Yo siempre Mi super poder Es aprender Sí Y a mí me encanta aprender Fue humilde de tu parte Decirle Enséñame No Fue humilde de parte De él enseñarme Pero yo estaba haciendo el ridículo ¿Entiendes? Fue por caridad Que él me No fue de que Oh, no Fue una caridad Que ese verdugo hizo Porque yo realmente No estaba haciendo nada ahí Ya ¿Entiendes? Entonces Él agarra En el gimnasio de la casa Nosotros tenemos gimnasio afuera Y ahí Frente a un espejo Él me enseñó Para el levante Y cuando él entendió Que sí Yo lo estaba haciendo bien Ya Como se tenía que ver Él me dijo Que esta noche Cuando tú tengas la fiesta Y vaina Tú vas a hacer eso Y yo empecé así Hacer las cosas Que él me iba diciendo Hasta que un día Él me dijo Tú ves de esas mujeres Porque ya la vaina Se está empezando a regar Tú ves de esas mujeres Que se te acercan Y cosas Que yo qué Agárralas por los cabellos Y metes la cara Ahí vaina Tú le decías así Paque, 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 paque Y un día Esa misma fiesta entonces Yo andaba esperando Era así Estaba haciendo de más Para jalar Para jalarla Sí, para jalarla Y apareció Una media vieja Una señora Una señora Ya de cierta edad Apareció Y yo dije Vela aquí Porque yo no lo Ya Yo mentalizo La cosa es una vaina Yo no pienso mucho Yo ejecuto Entonces yo agarré A mi vieja Oye Y la La sobe Y esa vieja Estaba más contenta Estaba más contenta Esa mujer Después Pero nada Entonces por ahí Fue que empezó la vaina Yo empecé Llevándome del tipo Hasta que el punto De que Al principio El papá Me estaba atajando Cuidado Está muy escandaloso Hasta que Él empezó a ver La reacción del público Empezó a ver Las mujeres Ya la fiesta Ya la gente No estaba sentado Ya las chamanquitas Estaban aquí adelante Entonces le dijo Espérate Porque eso se está grabando Sí La gente lo está viendo Entonces El papá es un buen negociante Sí Me está robando el show El hombre No Al contrario Porque ya en ese tiempo El papá mío No estaba en su mejor momento A nivel de popularidad Ok Entonces Hacía falta También La manera de De llamar la atención Entonces Era un grupo De chamaquitos jóvenes Fueron unos momentos Bien agradables Tú sabes Porque yo aprendí mucho Me divertí muchísimo Y ¿Qué te digo? De alguna manera Hicimos una contribución Tú sabes Que Mi papá saliera De ese De ese boquete Que se había Que se había metido Uno cuantos años De su carrera Ya Entonces ¿A qué tiempo ya Dejaste de pertenecer A la A la agrupación De Luis Vargas? No recuerdo La fecha ahora mismo Pero hace Hace ya muchos años Antes del 2008 No Yo creo que La última La última vez Que yo viajé Con mi papá Creo que fue Como en el 2012 2011 Por ahí ¿Por qué se empezaron Ustedes ya A dividir? O él te dijo Ya yo no quiero Que tú estés en la agrupación Él ni me dijo nada No No Usted se salió Usted mismo Ahí me sacaron Pero no Pero ¿Quién te sacó? ¿Quién es el dueño De la agrupación? O él mismo Ok Pero sin previo aviso Simplemente me dejaron De avisar Que tenemos fiesta Y así Ok Te fue eliminando Poco a poco Entonces En ese entonces ¿Qué hacías tú? ¿Decidiste formar Tu agrupación? Ahí fue que yo Empecé a hacer Mi primera Propuesta Sólida De música Porque Durante todo ese tiempo Que yo estuve Trabajando con mi papá Siempre yo Hacía música Yo hice como Algunas 6, 7 producciones Yo recuerdo Que yo iba allá Ahí a Las Antillas A la casa Sí Pero en el estudio En el estudio Ahí En el Lincoln Ahí Tiene un estudio Grande Yo grabé Como algunas 6, 7 producciones Algunas La llegué a grabar Allá Y otras No la pude grabar Allá Yo llegué A grabar En los Reels O sea Wow Sí Entonces Durante todo ese periodo Que yo tuve con mi papá Yo iba grabando Y presentándole a él Porque La promesa era que Si yo lo iba a hacer Lo iba a hacer con él Sí ¿Entiendes? Hasta Que Un día El Verdugo me dijo Oye Ya tú estás demasiado grande Ya tú tienes que hacer Tu diligencia tú ¿Y entonces? Nada Después Esa fue la última gira Que yo toqué con él Ok Lanzaste tu Tu producción Luis Ken Yo lancé una producción De 15 temas Grabada Y Se hizo todo En 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 la casa de mi hermano Francisco Taveras Que era mi manager Un gran amigo Hoy en día Tenemos una Una gran amistad Una gran afinidad Como personas Y Yo aprendí mucho De ese caballero también Una persona De la cual me siento Muy agradecido De su amistad Y de todo lo que aprendí De él Y de su madre Y su padre Con padre Descanse Esta Esa producción Nosotros la grabamos Ahí hicimos 15 canciones Pero Ya para ese entonces Mi expertise Era muy alto A nivel de producción O sea Yo te puedo producir Y dirigir una agrupación Yo solo Y lo que yo no sé hacer Yo con mis manos Yo sé como que se hace O sea que nadie En ese aspecto Nadie me puede Nadie me podía decir Que cojo algo Por aquí O cajo por allá Y Hicimos la propuesta Hicimos todo Pero Ya para ese momento El tema de la música Estaba empezando A cambiar Muchas cosas Ok Y yo no llegué A conseguir Un inversionista Ni llegué a conseguir Un respaldo Propagandista Para promover Mi propuesta Así que Esa parte Fracasó Estrepitosamente Wow Increíble Pero Una historia hermano Una historia Pero bien Pero muy bien Tiene de tropiezo Si No pero eso Eso te ha hecho La persona que tú eres Hoy en día Eres una persona que Se te refleja La calma La paz Tu entiendes Ha madurado Que es importante Ir madurando Aunque la novia suya Le diga que Que usted a veces Un poquito Que Que yo soy muy inocente Que eres inocente Pero que eso es normal Tú sabes Aparte de ser inocente Era un Un tipo Y discúlpame por la palabra Tipo Pero que ha ido aprendiendo Por ti mismo Y dichoso y aventurado Es la persona Que puede aprender Por sí mismo Y que no toma Los malos caminos De los vicios Mira O cayó en vicio No No mira En verdad La primera vez Que yo probé alcohol Y eso Fue Mi papá Que me dio Un digestivo Fernet von Jus de París Me dio Me dio Dos Dos fuetazos De esa vaina Y le cogí un aco A la bebida Que yo nunca he bebido O sea Yo me puedo tomar Un traquito Quizás Mi cumpleaños Quizás Un diciembre Un trago Con dos cervezas Ya yo voy a estar borracho Segurito Ya Ya Hay que acostarme Entiendo Viniste de allá En la producción Que hiciste No se encontró Un inversionista Arrancaste para acá Y ¿Qué tiempo llevas Aquí en Nueva York? Luego Luego de eso Yo A ver ¿Cómo Articulo esto ahora? Luego de eso Ya yo estaba Yo tenía tantas responsabilidades Con el tema de De mi música Y eso Que yo quedé En Un estado de Por now Quedé Demasiado Agotado Física Mentalmente Porque Cuando Cuando tú El equipo de trabajo Se reducía A dos personas Y en ese tiempo Entonces Mi manager Estaba pasando Por una situación Personal muy Muy difícil O sea Su matrimonio Había fracasado O sea Estaba pasando Por una situación Personal muy Muy delicada Y su mente No estaba Puerta para el trabajo Digo mi manager Porque fue la persona Que estaba conmigo Codo con codo Ahí La primera canción De esa producción Yo la hice Con Oscar Torres Un tremendo Guitarrista Y uno De mis amigos De la agrupación De mi padre Pero Él decidió Déjame solo Y yo entonces Me Me alié Con 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 Francisco Taveras No teníamos El respaldo Económico Ni publicitario Así que Llegó un momento Que ya yo Me quemé Ya estaba Agotado Porque tenía Demasiadas responsabilidades Sobre mi cuello Y no podía hacerlo Yo todo solo Y menos Un trabajo Que consta De De estar moviéndose Mucho De estar haciendo llamadas Y Ahí me cambió La jugada Ya después de eso Yo vine para acá Para Estados Unidos Vine a pasar Unas vacaciones Con Con La que era mi novia En aquel entonces Y me quedé aquí Yo no vine Con esas intenciones Ni nada Pero Al final de cuentas Me quedé aquí Ok Vimos en lo Vamos a presentar Esta fotografía Mira esta fotografía Que veo aquí Familiar Ayúdame ahí Hermano Hermano Director Eh ¿Quiénes están ahí? Ahí está Mi padre Mi madrastra Karini Mi hermanastro Luis Rafael Mi hija Elish Y La madre De mi hija Eleydi Y estoy yo El tipo que está ahí Con la boca abierta La hija La hija tuya No está ahí Sí Esa es mi hija Esa chiquitita Esa chiquitita Ok ¿Qué edad tiene ahora? Tiene seis años Seis años Qué lindo Dios de la bendiga Amén Yo tengo dos Dos hembras Eso es hermoso Tengo un video También Que creo que es Un hermano tuyo Porque ustedes llevan Todo en la sangre Son artistas Ustedes Los hijos Los Vargas Los Vargas Son todos Artistas ¿Qué tú piensas Cuando tú ve Este tipo de video? Ayúdame Dale para allá Señor director Sí El aplauso Para mi hijo Luis Rafael Hijo de gato Casa Rantones ¿Qué? Cuando tú ve Este video Hermano tuyo Sí Sí Lo quieres mucho Tu hermano Sí Ayúdame Sí Claro Claro que sí Veo que su papá Le está dando apoyo Ajá ¿Qué tú piensas De eso? ¿En qué aspecto? De Luis Rafael No Yo no Quizás Luis Vargas No sé así Como fue De duro contigo De duro con él Como lo fue contigo No sé qué decir No sé así Yo lo veo bien ¿Te sientes bien Viendo tu hermano ahí? Sí Yo Lo veo bien Todo eso Ok Muy bien Excelente Tengo otro video Vamos a presentar este video Que ya eso es algo que salió En los medios de comunicación Y fue una sorpresa para todo el mundo Muchas personas que te conocemos Donde estuviste pasando por un momento difícil de salud Ayúdame ahí Te veo ahí en la cama de un hospital te veo agotado, un poco agotado ¿qué estaba pasando en la vida de Luisito Vargas en ese momento? la foto que tú pusiste anteriormente eso fue en diciembre y ya en enero que el 31 de enero yo estaba acostado en esa cama ¿sabes? cuando uno va para para el RD así a veces uno se desacata comiendo y bueno y cuando yo regresé de esa visita no no estaba yendo al baño para no agregarte mucho el cuento yo no soy mucho de ir al hospital o sea yo no soy muy amigo de los médicos entonces me vi en la obligación física ya porque tenía un dolor muy muy grande de llegar al hospital llegamos ahí y lo que me lo que me lo que me dicen es que yo tengo una obstrucción intestinal y que la única forma de proceder con eso ahora mismo es operándome porque la explicación que me dieron fue que mi intestino delgado se metió en el intestino grueso y se quedó atrapado ahí entonces por eso yo no podía ir al baño no sé la única manera de de eso era intervenirme estamos hablando también de que eso sucedió en plena pandemia o sea ya yo fui dichoso de que apareciera un equipo de cirujanos a hacerme el procedimiento yo no se supone que yo debería estar contando esto ahora mismo pero ese día pudo ser mi último día las cosas de Dios son grandes todavía todavía no llegamos hasta Dios sí luego de eso mi operación fue un éxito gracias a Dios por eso lo estoy contando pero la cuestión es lo siguiente en el mismo lugar que me hacen la operación ahí mismo yo tenía un linfoma tú que te quedas así esa misma cara que tú pusiste fue la misma que yo puse yo no entendí nada de lo que me están diciendo un linfoma ¿qué es eso? pero la madre de mi hija que me acompañaba se partió de agrito y yo me di cuenta que que no fue que me gané el premio al mejor paciente de la noche sino que algo grave estaba sucediendo y en palabras llanas era que yo tenía un cáncer ahí mismo en el mismo lugar que me operaron ahí yo tenía el cáncer hermano wow entonces ya ahí tú puedes ahora ahí tú puedes decir que fue Dios ahora tú puedes decir que fue un milagro ahora casualidad casualidad lo que tú quieras decir eh luego de eso me dieron quimioterapia supuestamente preventiva tengo todavía el puerto aquí todavía tengo el puerto que se supone me lo tengo que quitar ya este año que viene Dios mediante y ahí es donde comienza una nueva etapa de mi vida yo te felicito yo te felicito porque tú eres una persona fuerte y tú estás aquí no es por coincidencia hay cosas grandes que van a seguir pasando en tu vida y tú vas a seguir motivando a otra persona tú sabes que el tiempo en televisión es un poco controlado si yo no te cuento Beto déjame que me lo cuente Víctor por favor vamos a hacerlo resumido ahí yo te estoy resumiendo sí después de eso me dieron quimioterapia supuestamente preventiva me mandaron para la casa cuando acabo la quimioterapia no me dijeron nada no me dijeron que yo tenía que cambiar que tenía que hacer no me dieron absolutamente nada como muchas personas que en este país visitan el médico y te dicen como hoy en día le dicen alguna de las personas que me consultan hasta que estos valores no estén en rojo no te puedo atender no puedo hacer nada por ti como quien dice espera que que el cáncer regrese y ya entonces te damos otro otro procesamiento que son carísimos que son buenísimos para nuestro bolsillo pero a ti te vamos a acabar tu calidad de vida entonces ahí fue donde yo vuelvo y te repito que uno de mis superpoderes es que yo soy buenísimo aprendiendo yo siempre he hecho ejercicio siempre pero no tenía no tenía idea real de cómo se hacían las cosas como profesional así que me convertí en un profesional del fitness yo me eduqué en temas de nutrición o sea yo estoy certificado como nutricionista en la ciudad de Nueva York como personal trainer y tengo una especialización en bodybuilding con este conocimiento yo lo que hice fue que lo empecé a ponerlo en práctica todo lo que yo aprendía lo fui poniendo en práctica hasta que encontré la manera de de revertir esta situación que estaba pasando en mi vida luego de 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 esto yo mi matrimonio fracasó y yo tuve que comenzar de cero aquí en este país sin ayuda de nadie ni de nada de cero mata cero matar y de cero si por suerte yo tenía un carrito y con eso empecé a josear en la calle hacer doldash hacer lo que sea que yo pudiera hacer para para yo volver a tener una vida y ahí fue donde yo poquito a poco me fui recuperando seguí estudiando y aplicando todo ese conocimiento de nutrición de entrenamiento de calidades de vida de sueño de manejo del estrés lo fui aplicando poco a poco hasta que el día de hoy yo he fundado mi propia mi propia empresa de salud que se llama Vitality Aesthetic Health es un programa de salud dedicado a personas que quieran estar en salud a partir de aquí yo te puedo decir muchas otras cosas que quizás va a tener que ser en otra entrevista vamos a hacerlo en otra entrevista porque el tiempo lo tengo encima y hay un programa que viene en vivo ahora ya el productor está ahí fuera pero señores interesante la historia de Luisito Vargas el domingo yo tengo el programa Tócalo You tú me vas a acompañar el domingo en el programa en vivo ¿qué te parece? puede ser sí el domingo vamos a seguir contando la historia porque esto está esto está largo tenemos mire el tiempo se va rápido llevamos una hora y pico hablando no te he contado ni un tercio y no me ha contado mucho falta más pero vamos a seguir grabando señor hoy estamos hablando con este gran joven exitoso que tú vas a seguir tirando para adelante hermano y hay un propósito para ti y para la vida de muchas personas porque eso es lo que el universo Dios Buda o en lo que tú quieras creer te está usando y lo estás haciendo bien y le vas a dar una una respuesta a esas personas que dudaron de tu talento a esas personas que te pusieron negativo con lo que tú tienes que hacer todavía hay un propósito conmigo conmigo pasó algo demasiado grande también que yo también voy a contar mi historia y te la voy a contar a ti señor hasta la próxima semana vamos a seguirnos a través de historias de Nueva York terminamos con el videito ahí de mi hermano Luisito Vargas no bueno entonces nos vamos nos vamos la próxima semana nos vemos si excelente gracias gracias alabar ya ¡Gracias!